Los alumnos y profesores del IPED 250 de Barrio Las Flores están más que felices en el cierre del año con una feria de ciencias que le ha dado la posibilidad de llevarse nueve medallas pero además de quedar en el segundo lugar entre las escuelas técnicas de todo el país. Año a año no deja de avanzar y sorprender la feria de ciencias y tecnología del colegio técnico doctor Juan Vialet Macet, más conocido como IPED 250. Tiene 700 alumnos y 150 docentes en tres turnos. Se especializan en electrónica y automotores pero también aprenden electricidad, carpintería, herrería, ojalatería y computación. En las últimas olimpiadas obtuvo el segundo lugar entre más de 40 colegios del país. Estuvimos hace muy poquito en la Olimpiada Nacional de la Blas Pascal. La escuela salió a segunda escuela medallera del país con nueve medallas. Del país. Del país. En esas olimpiadas participan más de 44 escuelas técnicas de todo el país y tuvimos la oportunidad de salir segunda escuela medallera. También con los chicos del CBU ahora están participando en la Feria de Ciencia Nacional representando a Córdoba. Y ahora en este momento estamos en una Olimpiada Nacional en Buenos Aires con un grupo de dos alumnos representando también a nuestra provincia de Córdoba. El entusiasmo es la materia prima de los alumnos. Son felices aprendiendo a usar el escáner de motores o inventando un caloventor autosustentable. Es un caloventor solar reciclado que la función que tiene es calentar el aire mediante la energía del sol, o sea, ausente de electricidad. Esto está afuera del hogar en un ángulo de 45 grados y se va a calentar ya sea que el sol va a pegar en la parrilla de caños que está hecha de latas, latas de aerosol que todo el mundo tira. Entonces se calienta la lata y la lata calienta el aire. Entonces ahí sale caliente para el hogar. ¿Y lo pondrías en tu casa? Por supuesto. ¿Qué te dice tu papá? Que está muy orgullosa de todo lo que hicimos nosotros acá. Es como que, bueno, tanto a mí me encanta y, bueno, mi familia también me apoya muchísimo con todo esto que es un proyecto. ¿No te ha dicho que hagas uno para tu casa? Me han dicho que lo hagas también para mi casa y me han dicho que un montón de otras cosas más, ideas para otros años.